Miénteme pero quiéreme y dime que nunca te irás Aunque no tengo nada, soy un simple soñador Que sueña y sueña con tener tu hermosa carita y poder te conquistar Para que seas mía nada más Te doy todas las cosas y aún quieres más Sabes que estás preciosa y que no puedo evitar Pensar en ti, llevarte rosas, comprar prendas costosas Pero nunca es suficiente y lo que doy solo tendiosa ¿Cómo voy a hacerme entender que no me valoras? Y por más que trate me ignoras pensando en ti se van las horas Y vuelvo a acordarme que tú solo adoras saber que estoy pa' ti Pero tú nunca estás pa' mí Yo podría escribirte cartas, canciones y más Llevarte a ver la luna, una estrella fugaz Podría cocinarte omelette o croissant Yo podría... Recostados en la arena y las olas del mar Por ti aprendería incluso hasta bailar Podría dar mil cosas más, tú quieres más Yo podría... Yo por ti escalaría montañas gigantes con tal de encontrarte Yo iría a buscarte Hasta el fin del mundo Y por más que lo intente y trate de tocarte No voy a alcanzarte No voy a rogarte No vale la pena Y es que por más que lo intente no voy a poder alcanzarte jamás Si te doy una rosa, tú me pides otra Si yo entrego dos, tú pides otra más Pero como llenar una bolsa sin fondo Te juro, te miro y me escondo Podría tratarte como reina Mas tú siempre vas con el rey con más fondos De lo mejor te quiero tratar Pero jamás te voy a llenar La luna llena que a ti te llene Siempre hay espacio para algo más Quiero llevarte pa' otro lugar Donde tú y yo podamos estar Donde ni el lujo ni las alhajas Sean lo que elijas tú para amar Que yo quisiera darte la luna y todas las estrellas O estar en cada una de ellas Toda una vida contigo estar Cuerpo de diosa, mirada engañosa La luna es de ella Quiere las estrellas Con piel las sabe comprar Yo podría escribirte cartas, canciones y más Llevarte a ver la luna, una estrella fugaz Podría cocinarte, omelette o croissant Yo podría, pero no Recostados en la arena y las olas del mar Por ti yo aprendería incluso hasta bailar Podría dar mil cosas, mas tú quieres más Yo podría, pero no Yo podría escribirte cartas, canciones y más Llevarte a ver la luna, una estrella fugaz Podría cocinarte, omelette o croissant Yo podría, pero no Recostados en la arena y las olas del mar Por ti yo aprendería incluso hasta bailar Podría dar mil cosas, mas tú quieres más Yo podría, pero no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!